Alza la voz, no tengas fuerza miedo, el enemigo te pide guerra, guerra le daremos guerra le daremos, guerra le daremos Sobara, en el rituro buena en la cara, te traigo lírica cristiana como una granada No hay nada que nos pare cuando nos arrodillamos y cuando estamos en su presencia Sigo para adelante con decencia, Cristo es la excelencia, por eso en cualquier batalla Salimos victoriosos, victoriosos pues salimos Salimos victoriosos, victoriosos seremos en ti Señor Cada día nos guardas tú Sabías que venía este año con más fuerza, con fuego de lo alto es soñar todo de la misma cosa Ya que es tiempo de reconocer, que tiene el poder, que tiene el poder Es tiempo de reconocer, que tiene el poder Alza la voz, no tengas fuerza, con fuego de lo alto es soñar todo de la misma El enemigo te pide guerra, guerra le daremos Alza la voz, no tengas fuerza, con fuego de lo alto es soñar todo de la misma El enemigo te pide guerra, guerra le daremos Cristo es el enemigo te pide guerra en la misma Dios, me da la voz, me da la voz, me da la voz, me da la voz victoriosos seremos en ti señor, cada día nos guardas tú, nos guardas tú señor, victoriosos seremos en ti señor, cada día nos guardas tú, nos guardas tú señor.